Música Sufro al pensar que el destino logró separarnos Cuarto tan bellos recuerdos que no olvidaré Sueños que jamás forjaron su alma y la vía Y en las horas de dicha infinidad te añoro en mi canto y no han de volver Mi corazón en tiniebla te busca con ansias Rezo tu nombre pidiendo que vuelvas a mí Porque sin ti ya ni el sol ilumina mis días Y al llegar la aurora me encuentras llorando mis noches sin ti Música Hoy que mi vida tan solo quedo tus recuerdos Siento en mis labios tus besos que saben a miel Música Tu cabellera sedosa acaricia mi sueño Y me estrella tus brazos amante a la brillo suave de este amor de ayer Música Mi corazón en tiniebla te busca con ansias Música Rezo tu nombre pidiendo que vuelvas a mí Música Música Porque sin ti ya ni el sol ilumina mis días Música Música